En la tarde del 19 de diciembre del 2009 yo quedé de acuerdo con dos amigos que son Mauricio Arellana y Carlos Ibaseta que ese día íbamos a salir. A ver, perdón, ¿puede hablar un poco más? Acérquenle el micrófono por favor. ¿Más cerca? Sí, porque no lo estamos entendiendo muy bien. Carlos Ibaseta y Mauricio Arellana. Yo me acuerdo que esa noche íbamos a salir. Yo estaba con mi madre en la casa y quedé con ella que íbamos a comer juntos en la noche y posteriormente yo iba a salir con mi amigo. Bueno, eran cerca de las nueve de la noche. Yo me puse a cenar con mi mamá. Comí mucho, me acuerdo. Mi mamá como de costumbre me hace, qué sé yo, mucha ensalada con pollo. Ese día me tomé, me comí un plato grande de papas fritas con un vaso de jugo. Después de compartir con ella y hacer sobremesa, me dirijo a mi habitación para tomar una bucha y posteriormente salir. Eso ya eran tipo doce de la noche. Me dispongo a salir y, bueno, bajo todo mi vehículo y me dirijo hacia la Florida tomando el recorrido que he tomado habitualmente. Yo trabajaba en el sector en la Florida, por tanto, conocía el trayecto muy bien. Y voy a la Florida a buscar a Carlos Ibaseta, que habíamos quedado de acuerdo en que yo lo pasaba a buscar y después nos íbamos al lugar donde trabajaba Mauricio Orellana, que trabajaba DJ en el Costa de Aruba, una discoteca que está en la Florida también. Recuerdo que lo paso a buscar, nos dirigimos al lugar. Antes habíamos hablado con Mauricio y él nos estaba esperando para hacernos entrar al lugar. Entramos, compartimos, habíamos quedado de acuerdo que íbamos a estar un rato en ese lugar y después nos íbamos a ir al otro lugar de la Florida para estar más tranquilos, que era un lugar donde había gente más adulta, el barrio 89 y queda en el sector también. Me acuerdo que esperamos a Mauricio que trabajara, él era el DJ en ese minuto del local. Estuvimos... Le vamos a pedir que se puede ir un poquito más pausado, no dictando, pero un poquito más pausado. Gracias. ¿Estos estaban esperando que terminara su labor de DJ? Su labor de DJ, claro. Y tipo dos y media de la madrugada, cuando él estaba terminando, nos ponemos de acuerdo en irnos al otro lugar que era barrio 89. Yo salgo del lugar junto con Carlos, nos dirigimos en autos distintos, Mauricio tomó su auto y Carlos Ibaseta se fue en mi vehículo hacia el otro lugar. También trabajaba el hermano Mauricio que era como el administrador del local y también nos estaba esperando y nos tenía estacionamiento y nos hizo pasar y todo. A los dos minutos o tres minutos llegó Mauricio que venía atrás en su vehículo y estábamos en el lugar. Bueno, previamente yo me acuerdo que me había pedido en el Costa Verde me había pedido un vaso de vodka con Coca-Cola y Carlos también se había pedido un ron con Coca-Cola. Si bien recuerdo, no nos alcanzé a terminar el vaso, dejé la mitad del vaso en el lugar porque ya no nos queríamos ir al otro lugar, a barrio 89. Bueno, una vez que llegamos a barrio 89, con Mauricio, con todos, empezamos a compartir entre amigos y nos pedimos otro trago más que fue, yo también pedí, bueno Mauricio pidió un ron, Carlos también. Y yo también me pedí un vodka con Coca-Cola. Compartimos, estuvimos dialogando y en ese instante a mí me dan ganas de bailar y me pongo a bailar cerca de 40 minutos o 45 minutos mientras consumía el vaso que había pedido y bailaba. Me acuerdo que terminé de bailar con una niña que estaba ahí, vuelvo donde estaban mis compañeros ya cansados, quería llegar a mi casa. Estaba mi mamá en la casa el otro día, lo más probable era que viajáramos a Angol. Soy nacido allá y por lo final paso las fiestas de fin de año en Angol, en el sur. Y compartimos otro rato, nos estábamos despidiendo, era prácticamente fin de año. Mauricio me invita a comer, a un Petrobras que había ahí, no quise. Compartimos un rato más, por mientras que siga la gente que está en el sector, el estacionamiento estaba bien lleno de recuerdos. Y después de compartir unos 10-15 minutos me dispongo a ir a dejar a Carlos a su casa que queda, creo que a tres cuadras del lugar de donde estábamos. Me despido, voy a dejar a Carlos Ibaseta a su casa que queda en la avenida Colombia y mismo en la Florida. Lo dejo en el condominio, espero que entre al condominio y me dirijo a mi casa por Fraylan Roa y para posterior tomar el Vespucio Sur. Tomé Vespucio Sur, iba bastante rápido, que sigo a 150 kilómetros promedio, tenía ganas de llegar a mi casa prácticamente, aproximadamente, claro. Y tenía ganas de llegar a mi casa hasta que, bueno, empieza la parte de los semáforos, obviamente disminuyo la velocidad y en Igarraza me toca el primer semáforo en rojo. Continúo avanzando, espero que de verde, continúo avanzando. Y el semáforo de Simón Bolívar nuevamente me da rojo, me detengo. Y continuo el camino a mi casa y cuando en el cruce de avenida Bosa con el Chiñique, de forma introspectiva, sorpresiva, veo alguna sombra por mi derecha y en actos de milésimos de segundo, exploté el airbag, se levanta el capó de mi vehículo. Quedé prácticamente choqueado algunos minutos, perdón, algunos segundos. Conduje un poco más, o sea, vi por el espacio que queda donde se levanta el capó, un espacio pequeño, vi en la calle y disminuyendo la velocidad me tiré hacia mi derecha. Muy lentamente, sin tener claro todavía lo que había sucedido. Me estaciono hacia mi derecha, miro el asiento del copiloto, vi el víscero, sabía que había atropellado algo, todavía no lo tenía claro lo que era. Me bajó el vehículo y en el acto viene cruzando, perdón, viene una patrulla carabinero en la vereda poniente. Me quedo en el lugar, espero que llegue carabinero. Y llega un carabinero, se queda conmigo, después al rato llegó una patrulla, el carabinero me subió atrás de la patrulla, me hizo esperar un rato en el lugar, cuando más tarde llega, si bien recuerdo, otro carabinero y me toma la declaración de lo que había sucedido en el lugar. Me tomo la declaración, también me pregunta si quería declarar o no, yo siempre estuve muy dispuesto a colaborar. Lo único que quería era esclarecer lo que había sucedido y que se solucionara rápido. Mi mamá todavía no sabía nada, me estaba esperando en la casa y era difícil afrontarlo. Me acuerdo que me tomo la declaración, después de tomarme la declaración me llevo a la Comisaría de la Reina, a hacer un tiempo ahí, y después me llevan a la... Bueno, me preguntan, o sea, me dicen que me tengo que hacer el CODES, no tenía ningún problema y fuimos a una Comisaría que está en Ñoñoa, que queda en el Estadio Nacional, donde me tomé el Alcohotec, tipo 7 de la mañana aproximadamente. Sí. Después, eso fue el Alcohotec. Después me dicen que me tienen que tomar la alcoholemia, que me tienen que llevar a otro lugar y yo nunca puse, nunca tuve algún problema para pasar lo que ellos me pidieron. volvimos, me acuerdo, a la Comisaría de la Reina, donde habíamos ido previamente, y de ahí nos dirigimos a un centro asistencial que quedaba en Peñaroleno o La Reina, que quedaba cerca de la Comisaría de la Reina. Me tomo la... Llevo a un doctor, me tomo la alcoholemia, me pregunta si tenía algo, le dije que no tenía nada, me acuerdo de una revista de las pupilas, el álito también. Y me saca sangre y después de tomarme la alcoholemia, me llevan de nuevo a la Comisaría de la Reina. Ya habían llegado, me acuerdo que a mi mamá ya la habían avisado. estaba en el lugar y posteriormente vinieron al tribunal. Eso es... el general de lo que me pasó en la noche, lo que yo recuerdo hoy por hoy. Y obviamente es algo que que uno tiene que aprender a... a convivir, es un accidente que no se lo hace a nadie. entiendo el dolor que siente la familia de Macarena. Lamentablemente era yo que estaba pasando ese día, esa hora de la madrugada. Bueno, yo perdí a mi hermano mayor también en circunstancias muy parecidas. Y entiendo plenamente el rencor que puedan tener hacia mí. Solo quiero que me acueste. Quiero testificar y decir que fue un accidente.